¡Ajajaja! Llega Halloween y hoy traemos un vocabulario de lo más terrorífico. 18 nuevas palabras relacionadas todas con la festividad de Halloween para que amplíes tu vocabulario en inglés y que además te van a venir muy bien pues si tienes que hacer alguna redacción para el colegio o para tu escuela de idiomas para que sepas pues qué tipo de palabras podemos utilizar sobre este tema. Si no te has suscrito todavía, ¿a qué esperas? Suscríbete ya y tócale a la campanita para que te avise el mismo YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. ¿Quieres saber cuáles son las 18 terroríficas palabras de hoy? Pues coge lápiz y papel porque tienes que prestar mucho oído. Te voy a decir cómo se pronuncian y después tienes que repetir para aprenderlo muy bien. ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! Monsters, monstruos, monsters, pumpkins, calabazas, pumpkins, tombstone, lápida, tombstone, haunted house, casa encantada, haunted house, spiderweb, telaraña, spiderweb, costumes, disfraces, costumes, skeleton, esqueleto, skeleton, skull, calavera, skull, scarecrow, espantapájaros, scarecrow, zombie, 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 spider, araña, spider, cauldron, caldera, cauldron, owls, búhos, owls, very good. Now repeat after me. Fenomenal. Ahora repite conmigo. Bat, murciélago, bat, ghost, fantasma, ghost, witch, bruja, witch, mommy, momia, mommy, trick or treat, truco o trato, trick or treat, monsters, 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 pumpkins, calabazas, pumpkins, tomstone, lápida, tombstone, tombstone, haunted house, casa encantada, haunted house, spiderweb, telaraña, spiderweb, costumes, disfraces, costumes, skeletons, skeleton, esqueleto, skeleton, skeleton, skull, skull, calavera, skull, scarecrow, espantapájaros, scarecrow, scarecrow, zombie, 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 spider, araña, spider, cauldron, caldera, cauldron, cauldron, owls, búhos, owls. Pues estas han sido nuestras 18 terroríficas palabras de hoy. Si quieres seguir aprendiendo conmigo y quieres ampliar más vocabulario, ya sabes que en el canal tenemos un montón de vídeos, así que suscríbete y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.